Este momento cuando Don Raúl y Abner se pudieron reencontrar después de cuatro meses. Creo que es de darle gracias a Dios de que la familia vaya a estar unida de nuevo. Estos niños vienen con muchas cosas que han vivido, que han pasado, pero lo importante es que están bien, que están sanos, que están de nuevo con su familia. Y pues ahorita tuvimos una gira en la frontera y pudimos verificar cómo estaban cuidando a estos niños. Visitamos diferentes albergues donde vimos que estaban con su alimentación adecuada, con su cama, con su ropa, con educación, con recreación. Y pues vimos a unos niños bien atendidos, a unos niños contentos y con la esperanza de poder estar unidos con su familia. Así que gracias por cubrir esto, que es muy importante que la familia esté unida. Y muchos niños van a estar reunificados, van a estar siendo reunificados en Estados Unidos. Y otros vienen y gracias a Dios toda la coordinación se hace con varias instituciones, consulados allá en Estados Unidos, la Secretaría de Bienestar Social, Migración acá. Los primeros niños, a partir de la política, son los niños que los tuvimos el día de hoy. Fueron cinco niños en el primer vuelo y cuatro niños en el vuelo de primera mano. Los albergues cuentan con esa comunicación estrecha y que día con día la tienen. Y si no hay ahí en el albergue alguien que pueda traducirles, pues inmediatamente se comunican y pues los niños pueden comunicarse. Los niños tienen llamadas semanales con sus padres y pues les dan diez minutos cada dos, tres días. Los niños están comunicados con su gente y están siendo atendidos psicológicamente. Les dan educación, como les dije anteriormente, y cuentan con todos los servicios necesarios. Los niños están comunicados con su gente y están comunicados con su gente.